El compresor es la misma El compresor, el tomo de carro Un parque Otro motivo, otro motivo Otro mucho chavo Otra cartera Bueno, la cena También fue como motivo De parte de Norma Y mía Para los novios Las sobritas Una sorpresa Yo le dije a la novia que por qué no trajo su anillo Para que presentara La familia porque a mí el novio no me ha pedido la novia No, 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 no Yo, yo No, no, no No, no, no No se lo dije Esperando por eso Pues decidimos nosotros Pero voy a jugar Rubén Bueno, mira, esto fue una odisea Increíble Bruta Ustedes no saben que todos quedan cómplices Y ya No quedaron el dinero No quedaron el dinero Y después contamos los diseños Un grano para cada uno Una maleta Dos zapatos Bueno, unos zapatos No, es una maleta no es Un zapato usado Un zapato usado No, es una maleta Ay, es un zapato usado Y ya chavos Este es el chavo Este es el chavo Este es el chavo Máganle eso Máganle eso Máganle eso Otra Es una chancana usada Otra 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 pero si tú tienes una ¿por qué no le vas a robar el lequene? ¿por qué no le vas a robar el lequene? ¿a qué va a robar el lequene si es el otro lado? yo me voy con el otro 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 yo salí de la cara ¡Ven, ven, ven! Y estaba ahí diciendo, ¿dónde está? ¡Dónde está! ¡Yo quería ir para la República! ¡Yo quería ir para la República! ¡Y un marido que hay de Carillá! ¡Ahí lo dice! ¡Ahí lo dice! Miren, tienen el océano con vista al mar, traslado, un tour con Blaya Mujer. ¡Ahí está ahí! ¡No llegan a este año!